En las próximas semanas llegarían al país cerca de 6 millones de vacunas CanSino de una sola aplicación, junto a un nuevo lote de otras marcas. El anuncio lo realizó el vicepresidente Alfredo Borrero. Además, el segundo mandatario calificó como calamitosa la situación del sistema de salud pública. La actualización de las novedades encontradas en los hospitales de la red de salud pública fueron conocidas durante la visita del vicepresidente al Colegio Benalcázar, donde recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Allí, el segundo mandatario calificó como calamitosa la situación de las tasas de salud, donde se espera lleguen medicamentos e insumos en las próximas semanas, tomando en cuenta que al parecer la crisis no se debería a la falta de recursos económicos. Va a alcanzar el dinero cuando tenemos una economía de salud en que destinemos nuestros recursos a los ciudadanos, a que tengan medicamentos y tengan equipos. En tanto, adelantó que se espera lleguen al país vacunas de una sola aplicación. Estamos negociando, por ejemplo, con CanSino 6 millones, que son 6 millones de dosis y 6 millones de vacunados. Además, continúan las negociaciones para la llegada de las vacunas Sputnik y Pfizer, con las que esperan cumplir el ofrecimiento de campaña de inmunizar a 9 millones de personas en 100 días. Con Sputnik y estamos abriendo el abanico de vacunación. Esperamos que esta negociación que está ya en la fase final de cierre nos permita tener un número considerable de vacunas. Estamos también pidiendo que, por ejemplo, Pfizer aumente las dosis de vacunas, porque ellos nos están llegando, nos están enviando de manera regular, pero queremos más dosis. Esto mientras continúa la vacunación para personas mayores de los 65 años. Algunos de ellos aguardaron algunos meses para ser inmunizados. Ya tengo como unos tres meses que me hice anotar, pero como era de mayor a menor, entonces estaba esperando. Hace dos meses. Veamos, está rápido, está muy bien. A partir del 15 de junio iniciará la inmunización de personas de entre 50 a 65 años y aquellos sectores estratégicos que no fueron antes contemplados en el proceso, informó Sofía Vintimilla.